Oh, loco. Esto es vivir, ¿eh? Me siento reame el E5 poniendo los pies acá. Es una sensación única. Y dicen que es 10 veces más salada que el mar. A ver. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer el mar muerto argentino. Nos vamos a ir con Queco, que es el auto que saco con la aplicación. Se los mostré en otros videos, pero esta vez vamos a usarlo para un viaje de larga distancia. Vos lo podés sacar de un punto Queco. Generalmente son estacionamientos como acá. Y lo podés dejar en cualquier otro punto Queco de la ciudad. Pero en este caso nos lo vamos a llevar hasta Carué. Bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, siempre te factura por minuto. En este caso, cuando pase las 5 horas, me va a cobrar la tarifa diaria. Acá miren cómo abro el auto con el teléfono. Acá te dice cuando apenas lo agarrás de reportar el estado si hay alguna falla en el auto. Eso es importante, qué sé yo. Por las dudas. Acá, por ejemplo, hay una marquita en el auto que se lo habrá hecho otro. Entonces, como para que después no me digan, che, Topo, ¿le hiciste vos? Bueno, ahí lo reportamos. Una vez que lo abrís con el teléfono, después te encontrás la llave acá. Y le damos marcha, ¿no? Y avanti. Acá estamos pasando el peaje que está incluido. Te incluye hasta dos telepeajes en la tarifa. Primera parada, Bolívar. Fue de 4 horas de viaje. Estamos en la tierra de Marcelo Hugo Tinelli. Y es una estación de servicio que ahí tienen unas cabañas. Y acá hemos dejado el queco bajo sombra. Me llamaron de que tengo una reunión en estos momentos, así que... Paramos acá en este gazebo con techo de paja, la compulista. No es fácil la vida de los nómades digitales. Yo siempre en el trabajo uso los fondos falsos, porque... Imagínense, aparezco acá en el medio del campo, van a creer que es un fondo fake. Claro, y ni siquiera es un software, es un diseño de página web. Tienen las oficinas en Miami y después lo del dron tampoco tendría sentido. Llegó el momento de cargar nafta. Y algo muy importante que tiene queco es que con el alquiler del auto te incluye el combustible. Lo que tenés que hacer es que te escaneen este código, que es el ticket car, y con eso cargan el tanque nomás. Así que lo que uno paga de alquiler es precio final, no tenés que pagar otro monto. Dos peajes incluidos, el combustible incluido, ya está. Y después de 7 horas de manejo y una hora y media de parada, hemos llegado finalmente a Carúe. Bueno, se la bancó el queco nomás, ¿eh? Acá nos vamos a quedar en este hotel, el cristal. Algo que está buenísimo en este hotel es que tiene esta pileta, está llena con agua del lago de Pecuevo, y que el piso tiene una loza radiante y eso hace que se mantenga caliente. Y tiene propiedades curativas, como el propio lago de Pecuen, que ya vamos a ir. Noten la cantidad de sal que tiene el agua. Y cómo está oxidada la madera, todo. Miren, incluso acá cómo se forma la sal en la baranda, impresionante. Encima no te podés hundir, tipo, flotás de la nada. Imposible ahogarse. Uy, pensé que salía fría, ¿no? Ah, locos. Esto es vivir, ¿eh? Para relajar toda la zona de manejo. Salimos de la pileta con agua de la laguna y nos vamos a ir precisamente a su origen, a la laguna de Pecuen, que está la costanera a unas cuadras del centro, pero la particularidad que tiene es que la laguna se fue evaporando y se alejó de la costanera. Así que tenemos que hacer como unos 3, 4 kilómetros aproximadamente para llegar a la ecoplaya, que es el lugar donde se puede disfrutar de la laguna. Para hacerles un resumen, esta laguna, en el año 85, desbordó e inundó a la ciudad de Pecuen, que está al lado de Carué, tapó toda esta zona y llegó hasta este punto. Pero luego se empezó a evaporar, como está pasando ahora, y se está extendiendo hasta más lejos. Y acá estamos yendo por este camino que, antiguamente, era la laguna. Me hace acordar a cuando cruzamos el río congelado en Rusia, pero en este caso sería una laguna evaporada, que en realidad no es que esta originalmente era laguna, sino que desbordó y volvió a su curso natural. Y les digo, menos mal que tenemos el auto, porque si no, venir caminando todos estos kilómetros hasta acá y eso es complicado. La bici puede ser una opción. De hecho, yo vine para esta zona hace casi unos 10 años en bici, pero el auto te da esta comodidad de poder desplazarte hasta este lugar que es poco alejado y traer una banda de cosas, como, por ejemplo, ropa para cambiarte, ahora que nos vamos a meter a la laguna, el mate, etcétera, etcétera. Acá hemos dejado el quecotopomóvil y vamos hacia el lago que está acá enfrente. Ya miren cómo es el suelo, ¿no? Un barro bastante particular. Vinimos a dar una vuelta por acá mientras llovía y no vinimos a grabar nada porque el clima no lo ameritaba. Y es otra realidad a cómo se ve hoy y cómo se veía ayer, literalmente. Y esta ecoplaya me imagino que en el verano o verano se debe llenar, pero ahora está prácticamente vacía. Veo ahí como mucho cinco seres humanos esparcidos a lo largo y ancho. Acá tenemos esta maca icónica con el nombre del lago de Pecuen, el dibujo de los flamencos que son el animal emblemático de este lago y mucha gente se saca precisamente la foto ahí con el lago de fondo. Y acá tienen un tronquito con un ladrillo que funciona a medio de palo selfie rústico. Vamos a probarlo. Más o menos quedó. Me le podría haber pedido a Carla que me la saque, pero había que probar el palo selfie rústico. No puedo creer. Este lugar es único. Aparte, tan desolado. Me imagino que si uno viene en el verano así, está lleno de gente. Pero ahora está tan tranquilo y tan hermoso y tan pacífico. Y pensar que todo esto fue agua. Miren el tremendo lugar que encontramos para parar. Esto en el verano debe ser codicioso. Y yo me voy a meter, gente. No sé cómo se escuchará esto. Voy a gritar lo máximo posible como para tapar el viento. Miren la costa retraída. Y eso que llovió ayer. Ay, es re patinoso, boludo, esto. Y lo que tiene es que vamos a caminar un montón y no se va a lograr profundidad acá. Miren todo lo que caminé. Todo ahí. Y recién el agua me llega hasta acá. Por la cantidad de sal que tiene, no te hundís. Flotás directamente. Prácticamente imposible ahogarse acá. Tienen que tener mucho cuidado que no les entre agua en los ojos porque les da una irritación tremenda. Y si tienen alguna herida, lo que sea, entran al agua y saben cómo les arde. Mamadera. Pero dicen que es curativo esto. Que mejora el reuma, un montón de cosas. Y dicen que es 10 veces más salada que el mar. Hay que probarla. No sé si me animo a testearlo. A ver. Asco. El suelo es como una plastilina. Dicen que si te lo pones en la piel te hace bien. Qué onda. Ahora cómo me lo saco. Y les voy a dar un gran topotipo. Traigan una malla que esté condenada a muerte. Como esta que tenemos acá, que tiene un par de buraquinos y años. Y ya es para descarte porque con la sal, por más que la mojen en agua dulce, después no, queda ya knockout. Y es muy loco porque dicen que esta laguna tiene más sal que el mar muerto. A ver. Por lo que leí, acá hay 380 gramos de sal por litro de agua. Y el mar muerto tiene 330 gramos de sal por litro de agua. Y llega un punto donde te metés y flotás directamente, no te hundís. Y eso llevó a que en el 2017 matan el récord de personas flotando. 1.941 seres humanos agarrados de la mano y flotando en este agua sin ningún tipo de elemento que lo sostenga. O sea, no había flota, flota. Nada. Miren cómo quedó el palo selfie todo blanco. No, mirá tu pierna. Uy, miren la pierna lo que es. Lo que haces mal. Es como si estuviera lleno de cal. Me voy a meter finalmente. Te convencí. Sí, sí, no puedo no meterme. Che, mirá, ya es rara la sensación en los pies, boludo. Encima, vaya aclaración de que vos fuiste a Israel, llegaste a la orilla del mar muerto y no te metiste. No me metí, por eso me voy a meter en el pecuón que tiene más sal, eh. O sea, me... Es como la venganza, ya que no te da la guita para ir a Israel. Ay, para que me caiga. Es la versión low cost. Qué linda sensación en los pies y te va metiendo el barro entre los dedos. Barro tal vez en los dedos, ¿no? Muy bueno. Dato no menor para decirles e importante. Se recomienda no estar más de 20 minutos acá adentro. Y antes de venir, si tienen algún tipo de problema de salud, tienen que consultar al médico. Tipo hipertensión, así es como medio... Consulten, consulten por las dudas. Me siento re Amelie, Faybel, poniendo los pies acá. Es una sensación única en toda la galaxia. ¿Por qué Amelie? Porque Amelie pone los deditos en el maíz y es pura sensación. Venimos a caminar un poco por Carué y nos encontramos ahora en su plaza central. Que a diferencia con muchos pueblos y ciudades de la Argentina, no se llama General San Martín, sino que se llama General Levalle. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Bueno, tiene que ver con la historia precisamente de Carué. En el año 1877, Adolfo Alsina, que hizo la famosa zanja de Alsina, para evitar, por un lado, que los malones entren a atacar a los conquistadores, y por el otro, que no se roben el ganado. Y acá en este punto, era uno de los fortines, de las protecciones militares que había. Y el responsable de este fortín era el mismísimo Levalle, y fue quien, entre comillas, fundó Carué. Pero el nombre de Carué viene del idioma mapuche, que quiere decir lugar verde. Y acá en la plaza tenemos el monumento a Levalle, y dice acá toda la explicación de las figuras que lo rodean. Las figuras representan los pilares fundacionales de nuestro pueblo, realizado por el artista local Rodolfo Pichón Gómez. Ah, y las cenizas de este autor, junto con las de su esposa, descansan al pie de este monumento. Y también, como acá se llevó a cabo gran parte de esta zanja de Alsina, el nombre de este municipio, que contiene a las ciudades de Carué, Epecuen, Rivera, etc., etc., se llama Adolfo Alsina. Una figura bastante polémica de la historia argentina, pero bueno, al margen de eso, este es la narrativa histórica del lugar. Bueno, Carla, acá se hizo un amiguito, ¿eh? Me vino directo a mí, sos gigante, perrillo. Ah, me daba la mano. Ay, mirá, mirá. Mucho gusto. No, miren lo que es la fachada de este cine teatro español. Según dice la marquesina, funciona desde el 21 de abril de 1889. ¡Fa! Debe ser una belleza adentro. Es un viaje en el tiempo ese lugar. Y como en toda plaza del país, tenemos el centro neurálgico de la ciudad. Acá está la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Y allá del otro lado tenemos a la municipalidad, que como pueden ver tiene una forma bastante particular. Y esto se debe a que fue construida por el mismísimo Salamone. ¿Quién fue Salamone? Un arquitecto que hizo gran parte de la obra pública de la provincia de Buenos Aires durante los años 30, durante el gobierno de Manuel Fresco, y que tiene un estilo muy, muy especial. Adopta ahí como ese carácter majestuoso, rimbombante y a la vez modernoso para la década del 30. Y están a lo largo de la provincia todas estas obras que son muy particulares. Se metió en la fuente el perrito mortal. En la fuente de la municipalidad hecha por Salamone. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Es un perro peronista. ¡Un lobo marino! Ahí sacudiste al lado de Carla, dale. De las primeras cosas que hicieron cuando fundaron la ciudad fue plantar un eucaliptus. Así como el limonero de Shelbyville. Y es gigante. Según dice este cartel, tiene 36 metros de altura como el obelisco. 7 metros de circunferencia y 2 metros y medio de diámetro. Y que este árbol nunca fue podado y sobrevivió a ciclones temporales y el aumento de napas freáticas en los 90. Soportó todo. Es como el mirta alegrán de los árboles. Y esta plaza tiene una forma bastante particular. Es como un trapezoide. Tiene así como unas callecitas, unas diagonales. Muy pintoresca, ¿eh? Ahora, yo me metí con el auto y después no sabés cómo salir. Algo que me llama mucho la atención es que la mayoría de las calles del centro son bulevares. Con su plazoleta en el medio y en cada esquina tienen ahí una rotondita. Muy pintoresca. Porque en el centro del bulevar está lleno de árboles, pastos. Muy lindo. Está hermoso caminar por acá bien tranquilo. Según lo que vi, de acuerdo al último censo, viven en Carué aproximadamente unas 10.000 personas. Es ya una ciudad, pero con ese carácter de pueblo. Cuando acá establecieron los fortines, los militares vinieron con sus esposas. Las llamadas fortineras. Y esta casa de acá, que hoy funciona como museo, era la casa de Domiciana Correa de Contreras. Que fue la denominada Última Fortinera. ¿Por qué? Ella nació en Bahía Blanca en 1851. Vinieron acá a establecerse en la época de los fortines, en 1876. Y vivió hasta los 103 años. Hasta 1954. Según dice acá en este letrero, en el 2001 estuvo a punto de molerse. Y menos mal que no, porque es una casa de 1876. Zarpado. Miren lo que son estas paredes, ¿eh? Se la bancan, que da miedo. Y esta Domiciana llegó a tener 19 hijos propios y 10 adoptados. Y encima era partera, así que literalmente se dedicó a traer pibes al mundo. Y de hecho, dicen que trabajaba mucho con las medicinas naturales. Y era como una llamada curandera. Ahora, les digo que si vivió hasta los 103 años, la medicina que tomaba mala no era, ¿eh? Ya estuvimos en la pileta del hotel. Ya nos metimos en la laguna de Pecuen. Y ahora nos vinimos al complejo termal. No vengo por motus propios, sino insistido por Carla, ¿eh? Vamos a ver qué onda, Carla, ¿eh? Antes de entrar te hacen consultas de salud. Por las dudas, la gente mayor de 50 años le toman la presión y eso. Y es esta sola pile ahora, porque todavía no estamos en la temporada de verano. Por más que sea primavera, nada más está la de adentro, que es ultra climatizada. Y tenés que entrar con un gorrito de plástico. Así que ahora nos lo vamos a poner. El mismo color que la pile del hotel. Está recaliente. Bueno, una pile más termal acá. Ah, en Carué. Me siento en Cocum. Acá estamos saliendo después del spa, relajados. Ay, sí. ¿Qué te pareció, Carla? Eh, a ver, el agua me parece única. Uno no encuentra, además de en el Mar Muerto, un agua así. No hay en las termas que he ido. Creo que en Argentina no existe este agua que te flota. Está buenísimo. Sí, a ver, yo creo que teniendo casi lo mismo en el hotel. También es una pileta mucho más chica. El agua no está tan caliente como acá. Pero creo que no vale la pena si lo tenés en el hotel. O sea, no vale porque está todo esto cerrado lo de afuera. Claro. Si estuviera abierto lo de afuera, bueno, valdría más la pena venir. Pero estando en el hotel que estamos nosotros, es como que, bueno, ni. Y el trato del personal es muy ameno. Eso sí, muy destacable eso. Que te tratan, están siempre atrás tuyo, ayudándote en la pileta para entrar. Que hay mucha gente mayor y por ahí tiene dificultades. Están como ayudándolos para bajar. Se fijan que no haya ningún peligro. Había unas señoras que no se podían levantar de la reposera y la ayudaron a levantarse. Bueno, cosas así que, que los ves esos detalles y decís, bueno, funciona bien el lugar. Hemos venido, como corresponde a cada ciudad a la que voy, a la estación de trenes de Carué. Que desde el 2011 funciona únicamente como terminal de ómnibus. Los trenes dejaron de pasar acá en el año 86. Un poco antes del desmantelamiento de los 90. Y es realmente una picardía porque en esta ciudad pasaban tres líneas diferentes. El ferrocarril del Sud, que es el Roca. El ferrocarril oeste, que es el Sarmiento. Y el Midland, que es el Belgrano. Pueden ver que están las vías, entre comillas, activas. Porque funcionan los trenes de carga que son operados por Ferroexpreso Pampeano. La extensión ferroviaria de Techín. Y con el cartel de la estación de trenes de esta hermosa ciudad me voy a despedir. De este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!